¡Nadín y Omar! ¡Nadín y Omar! ¡Juntos contra la anemia! ¡Nadín y Omar! ¡Juntos contra la anemia! ¡Nadín y Omar! Miren, este es tu ejemplo, este es tu ejemplo, este de buenas prácticas, de alimentación, qué bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos compatriotas, buenos días. Buenos días a todas las familias que se han reunido hoy aquí para luchar por un tema súper importante, un tema que convoca a todos, desde niños hasta los adultos mayores, que es la seguridad alimentaria. ¿Y eso con qué se come? La seguridad alimentaria, que ustedes puedan tener alimentos cuando lo necesiten, que puedan acceder a ellos, que puedan disponer de ellos. Y no solamente disponer de los alimentos, sino que sean estos alimentos nutritivos. Por eso agradezco la iniciativa, felicito esta iniciativa, que el alcalde, que el PMA, que el Ministerio de Salud, que la Fundación Rexol, que Cordon Bleu, están lanzando y están trabajando ya desde hace tiempo en Ventanilla. Ayer estábamos, les cuento, estábamos en el velorio del señor Armando Villanueva y visitábamos su biblioteca, donde nos recibió varias veces con el Presidente para conversar de la juventud, porque él tenía claro que la juventud debía trabajar por su país y por engrandecerlo. A todos los apristas, a todo el pueblo aprista que está trabajando por la inclusión social con este gobierno, mis condolencias sinceras. Y recordábamos, Armando, con el Presidente, que nos hablaba de la juventud. Pero para formar esa juventud vigorosa, para formar esa juventud que va a atrasarnos los destinos del país, tenemos primero que mirar a nuestros niños. Si no atendemos desde temprana edad problemas que puedan atacar a nuestros niños y niñas, en este caso la anemia, la desnutrición, vamos a poder hacer poco después. Hoy es cuando todas las familias y sobre todo las madres, yo siempre digo, la mujer es la vanguardia del cambio social y este es un cambio urgente, es un cambio necesario, el que les pido hoy para que se organice. Así como se han organizado en sus asentamientos humanos, así como han venido migrantes de diferentes sectores del país, de diferentes regiones, el alcalde me comentaba que vienen incluso y los asentamientos son específicamente de una región, de otra, de la selva, de la Sierra Norte, de la Sierra Centro, así como se organizan para vivir, así como se organizan para luchar por sus derechos. Aquí les pongo un derecho más que es el derecho de nuestros niños, el derecho de nuestros niños a vivir dignamente con alimentos nutritivos, sin desnutrición, sin anemia. Estamos trabajando, como ya se ha señalado, articuladamente, gobierno central, gobierno nacional, gobiernos vocales, los programas de las Naciones Unidas que luchan contra la anemia, la desnutrición y por la seguridad alimentaria como el programa mundial de alimentos y algo fundamental, el apoyo de la empresa privada y de las instituciones que colaboran también codo a codo con el gobierno para que se haga realidad una meta, que es anemia cero. Pero el factor más importante, el actor más importante son ustedes madres, ustedes padres, familias que se encuentran acá. Estábamos con la señora Violeta haciendo unas torrejitas riquísimas de coliflor con sangrecita y le decía, mucho hace lo que tú puedes aplicar en tu casa. No solamente ir a los controles con los niños y recibir los micronutrientes, sino poder tener alimentos nutritivos en casa, poder administrar bien esos alimentos, ver el tema de la higiene en el hogar, lavarse las manos. Son pautas concretas que ayudan a reducir la desnutrición y la anemia. Pero ustedes pueden ayudar en todo esto para que nuestros niños se fortalezcan. Desde el gobierno, a través de CUNAMAS, de Jalihuarma, se están potenciando, se está potenciando la salud de nuestros niños con estos programas donde la alimentación no solamente tiene que ver con un tema de mejorar los hábitos alimenticios, sino también de recuperar lo nuestro. Mucho tallarín, mucho pan, mucho arroz. Aquí tenemos alimentos ricos, nutritivos. La quinoa, la canigua, la kiwicha, nuestra papa, la coliflor, la sangrecita. Todos esos alimentos que ayudan a nuestros niños. Comencemos a desterrar esa comida chatarra que tanto daño hace a nuestros menores para poder así tener ciudadanos que puedan aprender, que puedan trabajar, que puedan contribuir a la economía de la familia también más adelante. Quiero darles un abrazo caluroso, caluroso, fraterno, un abrazo de trabajo y de compromiso con ustedes. Y también les hago llegar un abrazo sincero del presidente Ollantumala, que está presente trabajando día a día, sobre todo para que nuestros niños puedan tener ese futuro, ese futuro muy cercano, de gozar de las oportunidades de este Perú que crece, que quizá ustedes, padres, madres, no han tenido. Muchos de ustedes son migrantes, como fueron mis padres también. Y lucharon para que nosotros fuéramos lo que somos el día de hoy. Así también muchos de ustedes han logrado tener su casita, su lugar donde vivir. El esfuerzo que todos han puesto para que sus hijos puedan seguir adelante y ser, como se dice, alguien en la vida, este Perú lo va a reconocer con el gobierno del presidente Ollantumala. Les agradezco mucho su presencia, un fuerte abrazo a todos y el compromiso de anemia en este territorio. Hora, cero para nuestros hijos. A ver, no me preocupa. Somos el Centro Nacional del Ministro de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Ciencias de la Universidad de la Universidad de Nueja de los Unidos. Buen día, sí. De aquí nos hemos encontrado, porque también tenemos hartesita, tenemos papa, tenemos quinoa, El de quinoa lo separamos. Quinoa fundamentalmente y sangrecita de pollo, todos los platos que están aquí incluidos incluyen quinoa y sangrecita y todos los productos andinos. Quiero decirle que este recetario ha sido circulado en todos los cordon bleu del mundo. Y ya el cordon bleu París ha pedido que lo traduzcan al francés, al inglés y a otras lenguas.